¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar al nuevo tema del Duki con Kea Ibiza Rap que se llama Remember Me, así que vamos a ver qué onda. ¿Qué onda? Que el sol en Miami Beach, ella no puede sacarme su memoria y me dejó y ahora no puedo... Es como un beat medio... No es sad, pero es como melancólico, no sé, me da esa vibra. No hay alguien que te quiera, como lo hacía yo, aunque fue a mi manera, es que ya le di la vuelta. Si estoy en la mía, a mí nadie me frena. ¡Ah, pasado! No es melancólico el beat, es un beat del espacio, amigo, tipo me da vibra del espacio. Ya saben que yo voy a morirme rico, la plata hace energía y yo la multiplico. En una canción, ¿cómo te lo explico? Una visión, decisión por mí mismo. Y ahora me paso soñando, sonando Langlife. Desde 2017, Rambo Chalolife. Soy con más colores que una butterfly. Mami, estoy pisteando como Mario Kart. Sigo pensando en ella que me ama, pero estoy mejor lonely. Tira la casa por la ventana, lo siento, la copa mía. Porque la cruzo en un futuro con la vida más chill. Sabes que vendí el wedding ring. Mami, disfruta de esta melodía. Vas a escucharla por la radio, verme mami. Mami, disfruta de esta melodía. Con un porro en la mano y con mis genes, sí. Nunca le doy el gusto a mis enemis. Mami, disfruta de esta melodía. Vas a escucharla por la radio, remember mami. Con un porro en la mano y con mis genes, sí. Nunca le doy el gusto a mis enemis. Papá, papá, papá. Me gustó, boludo. Como que hacen un buen trío los tres. Tipo, bien. Es pegadizo. Tipo, mami, disfruta de esta melody. Me gustó, me gustó. No sé si, tipo, lo... Claro, si lo volvería a escuchar, se me pegaría. Ya se me pegó un poquito. Se me pegaría un poquito más. Y sí, como dicen por acá en el chat, iría para una playlist. Para la playlist del Duque, amigos. Así que nada, espero que les haya gustado la reacción. Y nos vemos la próxima.